La compañía de teatro Tecolote presenta su más reciente producción Ceviche en Pittsburgh, no te la puedes perder Una obra del galardonado escritor José Castro Urioste Ceviche en Pittsburgh, donde la envidia, el odio y la intriga se hacen presente Ceviche en Pittsburgh, una puesta en escena por el director Roma Díaz El maestro Roma Díaz por más de 20 años ha contribuido a las artes escénicas y su desarrollo aquí en Chicago sobre todo En el teatro en español, ven, acompáñanos porque tenemos una única función La cita es, próximo sábado 30 de marzo Sábado 30 de marzo Instituto Cervantes de Chicago 31 West de la Ohio Street, esto aquí mismo, en Chicago, Illinois Ceviche en Pittsburgh Le recordamos a nuestros amigos asistentes que tendremos una recepción en punto de las 6 pm Y la puesta en escena inicia a las 7 pm Boletos en preventa 15 dólares, en taquilla 20 dólares No te lo pierdas, Ceviche en Pittsburgh En esta, su edición 2019 Única función, Ceviche en Pittsburgh Te esperamos